En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace tiempo, mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte, ay, muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Y para el consentido de la casa Adrián de Jesús Segovia Hijo, que Dios te bendiga Comparte, Johnny Rangel Esto es un éxito, surto, hermano Y póngale esa grosura, surto Ay, hombre Para mi compadre, Cheo Esto es con mucho cariño Recuerda que hace tiempo, mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte, ay, muy, muy feliz Ay, vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él